A continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. Estados Unidos condena la continua represión del gobierno contra representantes de la oposición en Venezuela, incluso la detención del alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma. Los arrestos de dirigentes opositores, junto a las acusaciones infundadas del gobierno venezolano de que Estados Unidos está involucrado en un golpe de Estado, parecen ser intentos de desviar la atención de los retos económicos y políticos del país. Hemos visto muchas veces que el gobierno venezolano trata de distraer la atención de sus propias acciones, culpando a Estados Unidos y a otros miembros de la comunidad internacional por hechos que ocurren dentro de Venezuela. Estos esfuerzos reflejan la falta de seriedad de parte del gobierno venezolano de lidiar con la grave situación que enfrenta. La economía venezolana se encuentra en graves problemas y la negativa del gobierno a adoptar reformas está empeorando las cosas. De acuerdo con lo dicho por economistas, la inflación en Venezuela de casi el 64% es la más alta en América Latina. Al mismo tiempo, los ingresos petroleros que recibe el país han disminuido debido a la baja internacional del precio del crudo. De hecho, todo desde medicinas y tratamientos vitales hasta productos básicos como papel toalete han estado escaseando durante meses. Los problemas económicos de Venezuela no pueden resolverse criminalizando la legítima disidencia democrática. En lugar de apresar a sus críticos e intentar distraer la atención de los problemas económicos y políticos de la nación, el gobierno venezolano debe concentrarse en encontrar soluciones reales por medio del diálogo democrático entre todos los venezolanos. Esto fue Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. ¡Suscríbete al canal!